Vamos a ver mucho circo tradicional, o sea, lo que hemos visto en Cirque du Soleil lo vamos a ver en el escenario de Messi es, pero la tecnología viene también como a elevar un poco la propuesta. Lionel Messi fue parte activa de la creación del show. Música seleccionada exclusivamente por él. Vamos a ver mucho circo tradicional, o sea, lo que hemos visto en Cirque du Soleil lo vamos a ver en el escenario de Messi es, pero la tecnología viene también como a elevar un poco la propuesta. El cirqué del más emocionado del fútbol celebra el legado de Lío y su arte se traslada a una carpa. Trajimos estas réplicas de los botines y los balones de oro, las hizo la misma persona que hace los originales. Tapó. Ahora, ahora. Y estamos hablando del Robo Keeper, el arquero robot más rápido del mundo, que es parte como de esta experiencia de adelanto que trajimos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un rubín! Muchachos, nos vamos a ilusionar. El sol del circo sale en este invierno con una innovadora e impactante puesta en escena. Más de medio millón de hinchas en el mundo ya gozaron del espectáculo. Ahora nos toca acompañar a Lionel. Messi es el 7 de agosto. Si ustedes tienen su entrada para Messi 10 a partir del 7 de agosto, desde el 20 de julio pueden venir aquí a tomarse fotos y a ver estas réplicas. ¡Valeana! ¡Messi! 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 El goleador y dueño de balones y botas de oro ha vencido a los arqueros más pintados del planeta. Zurda letal que tuvo a un robótico golkeeper que le dijo, ¡Anda pa' allá, Bobo! Sí, es muy complicado. El mismo Leo estuvo un rato. Entre los premios pueden ser o más entradas para otras funciones, o upgrades, la posibilidad de conocer el backstage del espectáculo. Así que son todos premios relacionados al show y a la experiencia del show. Este Robo Keeper de mirada biónica acelera 20 más rápido que un auto de la Fórmula 1. Dos cámaras registran 90 imágenes por segundo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo creo un grupo de amigos que son buenos. Ok. Que uno dice ser amigo de Leo Messi. Ok. Entonces vamos a ver qué tal les son. Le dije Lee, mire, escúchame. ¿Lee? Sí, es que la fe que le dice Leo, no sé en la selección, pero yo con él me trato de Lee. ¿De Lee? Lee. Y el mismo te dice Bruce Lee. ¡Ari Pazquilla! ¡Ari Pazquilla! Bueno, me dice, me dice... Y le dije, no, acá me pueden mandar para que los chicos tomen fotos. Me dijo, ya estoy mandando, pero este... pesa. Entonces me ha mandado una valija especial y me ha mandado acá los balones de oro, todo lo que ha ganado, ¿no? Aldo Marco y su cercanía al capitán argentino. Siempre fue un misterio, pero hoy estas fotos callan cualquier comentario malintencionado. ¡Ari Pazquilla lo invitó a la final, no quiso ir! Ah, ¿también? ¿No te invitaron al asado que hubo el otro día en la casa del... Leo, no? ¿Lo fuiste esto? Sí, sí, loco. ¡Faltaste tú nomás! Es que no te invitó. O sea, la siete capitán se la mandó. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuál? La Copa América. La del Mundial, la tengo guardada. Sin embargo, el capi y los once machos tenían un reto con hambre de gol. ¡Este arquero es más bravo que tú, Miguel! Y que Miki también, ¿eh? Este es penalerazo, ¿eh? Está para todo. Si no se deja meter el gol. Ya tú sabes. Cierra los ojos y a un lado, fuerte. En la esquina. En la esquina, no. Esquinado. Un arquero más atento que Chibolo Enamorados se burlaba del equipo aficionado más grande del Perú. ¡No! 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 ¡Lo hizo! ¡No! ¡Ay, Miki! ¡Salía! ¡Salía! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Dos de dos! ¡Dos de dos! ¡De plazas con 10 y de dos! ¡Oh! Este preámbulo es un gran pretexto para vivir la experiencia circense de extraordinarios artistas. El Soleil cumple 40 años de pasión, resiliencia, dedicación y donde los sueños despiertan en cada acto con Messi 10. La idea de las sensaciones que genera el fútbol están muy presentes en el show. Y el fútbol genera pasión, genera euforia, genera adrenalina. Todo eso está como súper elevado. El show busca inspirar a la audiencia a encontrar como nuestra mejor versión, el número 10 que todos tenemos dentro. ¡Pero había un gol que cumplir! ¡Ahí va! ¡El causa de lío frente al androide atajador! El Circo Tuzolei está pronto a estrenarse este 7 de agosto en Arena 1, mientras los 11 machos se calentarán con el sol norteño. Con esa puntería finita, ¿dónde nos vamos a? Nos vamos a Piura. Estamos el domingo 21, estamos de la 10 de la mañana, va a ser un evento lindo con música, feria gastronómica y todo el rollo. Así que los invitamos a todos, la centrada está en www.bao.p. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah!